Acompáñenos en esta visita al municipio de Villahermosa, un municipio situado en la parte noroccidental del departamento de Lima, el cual fue fundado en el año 1863 por un grupo de colonos antioqueños. Este municipio es muy organizado, tiene sitios muy lindos para conocer y personas muy amables que seguramente te van a acoger de la mejor manera. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Laura, yo soy Luisa y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Mi Mundo en el Campo. El día de hoy vamos para Villahermosa, un municipio del norte de Tolima. En ese momento estamos en La Polca, un mirador turístico más arriba de nuestro municipio de Líbano, Tolima. Aquí vamos para El Río Laguniga, límites con Villahermosa y El Líbano de Tolima. Por este río fue que pasó la avalancha que destruyó a Armero. ¿Quién se tira a poder comer de hondo? Si quieren conocer este hermoso municipio, síganos en este video. En este momento estamos en una vereda que hace parte de Villahermosa que se llama El Orián. Estamos a 16 kilómetros del casco urbano de Villahermosa. Tres horas después. Siendo las nueve de la mañana nos encontramos en una vereda muy cercana a Villahermosa que se llama La Playa. Y solo nos faltan 13 kilómetros. Dos mil años más tarde. Siendo las muy media de la mañana estamos en la vereda Alto Bonito del municipio de Villahermosa. Y tan solo faltan 3 kilómetros del casco urbano. ¡Vamos! En este momento ya estamos entrando a Villahermosa. No te pierdas este video para darles un recorrido por este municipio. En este momento ya vamos entrando al municipio de Villahermosa. Y les vamos a hacer unos videos mostrándoles algunos lugares de este municipio. Como lo prometimos de una ya estamos aquí en el municipio de Villahermosa. Fue un viaje un poco complicado, estamos muy cansadas, pero con toda la energía para hacer los siguientes videos. Así que no se vayan a perder los siguientes videos que van a estar súper interesantes. Y yo sé que a ustedes les van a gustar mucho. Están muy pendientes de nuestras historias de Facebook y de Instagram. En este momento estamos en el parque principal de Villahermosa. Como pueden ver está muy bonito, muy grande. Tiene muchas zonas verdes. También podemos ver que hay un monumento que se llama La Bonita. La Bonita porque es el nombre que antiguamente recibía Villahermosa. Y representa a los campesinos y al champo colombiano. Como podemos ver este parque está muy bonito, muy limpio. Y vemos cómo lo cuidan los habitantes de este municipio. Continuará. ¡Gracias!